La Comisión Nacional de Seguridad Caos en común, México unido contra la delincuencia, México evalúa, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública habían firmado en 2016 con la CNS este mecanismo que buscaba transparentar los procesos internos de desarrollo de la Policía Federal. La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad De ahora, CNDH emite recomendación a Marina por dejar parapléjico a joven en Acapulco en 2016. El mecanismo de transparencia fue construido con idea de que, por primera vez en México, se contara con un contrapeso ciudadano a una instancia de seguridad pública, la Policía Federal, resultado de la colaboración entre autoridades y ciudadanos, que contribuyera a la identificación y corrección de fallas administrativas, institucionales y sistémicas, así como a la detección de buenas prácticas replicables. La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad